Seguimos viviendo esta tercera noche, noche final de la 32ª versión del Festival de la Cueca y la Atonada acá en Valparaíso y estamos con los campeones del baile, de nuestro baile nacional, la Cueca. ¿Cómo están chiquillos? ¿Por dónde empiezo? Empiezo por las damas, lógicamente. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Cuéntenos su experiencia respecto a los campeonatos de Cueca. Bueno, bailamos hace mucho tiempo la verdad y juntos también, así que es una experiencia muy bonita, viajar por todo Chile, compartiendo nuestro baile, nuestras experiencias y todo. Así que es, nada más. ¿Cuánto tiempo llevan bailando juntos o se juntaron para esta ocasión? No, llegamos bailando aproximadamente unos 6-7 años juntos. ¿Son amigos? Somos padres de un niño de 6 años. ¡Ah, ya! No es puro bailoteo nomás la cosa. Exactamente. Claro, con zapateo incluido. Harto zapateo entonces. Exactamente. Me parece muy bien. Pero igual son los jovencitos los dos. ¡Gracias! Sí. Exactamente. Muy bien, Iván. Con los chiquillos acá. ¿Y ustedes, chiquillos, también son pareja o no? Sí. ¡Ah, miren! Cinco años. Cinco años. Vamos para los 6 años juntos. ¡Ya! Así que... Oye, voy a tener que ponerme a bailar. ¿Cuál es el consejo? ¿Ah? Oye, chiquillos, cuéntenos su experiencia respecto a estos eventos que se están realizando acá. Y, por supuesto, el festival de la Cueca y la Tonada Gamble Freyzo. Bueno, bonito compartir acá esta experiencia. Primera vez que nosotros venimos acá, no como los chiquillos. Primera vez y el hecho de llegar a Arica para nosotros fue un logro personal y muy bonito. También, buenas tardes, buenas noches ya. Importante que se den estos espacios para que se muestre la cultura, para que se muestre nuestro baile. Y encantado de venir a representar a la quinta región, tanto allá en Arica como en estas actividades. Así que, gracias por la invitación. Ok, bueno, si acá en Valparaíso estamos con tremendas temperaturas, me imagino que ya en Arica debe estar peor aún. Pero quiero agradecerles, chiquillos, por estar con nosotros esta noche. Y, bueno, y sigan bailando y zapateando harto, ¿pa' qué andamos con cosas? ¿Ah? Que estén muy bien. Seguimos acá, en la Galeta Portales de Valparaíso.